Podría terminar en estupro caso de una joven de 15 y varón de 22 que fueron a dar hoy a seguridad pública. Este día seguridad pública atendió un llamado de emergencia donde se detectaron gritos y agresiones. En el lugar fueron asegurados tres personas que fueron trasladadas de inmediato a seguridad pública, una pareja de jóvenes y la mamá de la fémina. Según declaraciones de la juez cívico Arisbe León Ventura, el árbol roto se dio tras enterarse la mamá que su hija fue embarazada por el sujeto de 22 años. Sin embargo, los padres de la menor dicen que su hija no tenía ninguna relación con el que dice ser su pareja. Antes que nada, al parecer trajeron a una persona que es menor de edad, tiene como 14 años, de la cual no voy a decir su nombre precisamente por ser menor de edad. Está confirmado. Bueno, ahorita falta que se le certifique. La mamá ahorita entró a hablar a esta oficina y ella hace mención que sí, su hija efectivamente tiene 14 años de edad y pues menciona que ella desconocía de la relación de este muchacho con la niña. Y fueron a buscar a la mamá supuestamente porque al parecer la niña está embarazada, que también nosotros eso lo desconocemos, no sabemos si efectivamente eso no es. Al parecer fueron a hablar con la señora y obviamente como reacción como cualquier mamá, pues ella sí se alteró un poco al saber la noticia que ella desconocía. Eso es lo que manifestó incluso la mamá, que ella pues desconocía que hubiese la relación entre la muchacha con esta persona. La señora sí sabía que esta persona andaba pretendiendo a su hija, pero que en su momento ella le hizo ver a esta persona, a este ciudadano, que no la estuviera molestando, que la dejara de estar presidiendo porque su hija es una menor de edad y pues efectivamente sucedió eso el día de hoy. La muchacha acepta la relación y pues ella es la que hace mención. La licenciada León Ventura agregó por su parte que la menor se acepta la relación. Asimismo los padres del que se dice su pareja aseguran que llevaban una relación. Sin embargo, la juez señaló que sí existe en este caso el delito de estupro, aunque aclaró que los padres de la menor tendrían que hacer la demanda correspondiente del Ministerio Público y la única manera de que se deshaga este delito sería que los jóvenes se casen ante la ley. En este caso nosotros cuando la señora solicita o pide el auxilio, esta persona se queda detenida. No podemos turnar también a esta persona, ponerlo a disposición del Ministerio Público precisamente porque no hay la flagrancia. En este caso se podría turnar por un delito que es estupro, pero yo no lo podría turnar por lo mismo, por lo que le acabo de hacer mención. No tenemos la flagrancia, no hay la flagrancia en sí. Lo que se procede es que la mamá de la menor vaya a interponer la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público de la 65 Avenida. Sí, pues efectivamente a veces la falta de comunicación que hay entre los hijos y los padres, pero precisamente, o sea, cuando hay algún tipo de este delito, inclusive se tiene que turnar a la instancia correspondiente. Bueno, el delito de estupro, estupro, perdón, incluso si lo menciona el código, la única forma para que no se proceda a la acción penal en contra de la persona adulta es que se casen. Es la única forma para extinguir. Sin embargo, ella apenas tiene 14 de edad. Sí, sí, pero obviamente con el consentimiento de la mamá, él se casaría. Sí, así, así es, así es. Con imágenes de David Pérez, informó Ricardo Méndez.